Ciertamente les decía que el Museo de Arte Moderna se ha convertido, tiene como un renacimiento se ha convertido en el centro de atención orbital del acontecer de las artes plásticas de la República Dominicana puesto que recientemente como decía, se acaba de presentar de manera rotundamente exitosa le puede ser un siglo de arte moderno de la República Dominicana en la colección Fernando Valle Guerrero pero inmediatamente después impulsado por el reputado coleccionista de Mario Martínez empresario y por demás se acaba de presentar, se está presentando actualmente la exposición Ramón Oviedo el triunfo del espíritu un homenaje contundente del maestro Ramón Oviedo que por la creciedumbre y calidad de la exposición y de las obras allí en exhibición pues vienen a confirmar los niveles de alta consagración del maestro Ramón Oviedo que a quien yo defino como uno de los artistas puntuales del arte latinoamericano contemporáneo, uno de los pintores fundamentales más completos que tiene la República Dominicana cualquier dominicano con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanas debe hacer una parte y visitar el Museo de Alta Moderno para disfrutar del espectáculo visual que representa la exposición del maestro Ramón Oviedo un esfuerzo de Mario Martínez y su esposa Leonel Socorro por ofrecerle al país un espectáculo con las obras que ellos han atesorado durante tantos años siguiendo los pasos de lo que ya de manera exitosa pues ha logrado don Fernández de la Guerrero quien igualmente en el Centro Cultural Murador Santo Domingo logró presentar a poco tiempo una exposición homenaje al maestro Ramón Oviedo que ya cumple el próximo a los 90 años y el país le está rindiendo los tributos que corresponde a su consideración como artista un maestro al que el Estado Dominicano a través del Ministerio de Cultura le acaba de tornar el más alto galardón que es el Premio Nacional de Artes Plásticas con un merecido reconocimiento a su trayectoria quiero hacer un paréntesis a propósito de hablar de estos acontecimientos pictóricos y es que esta ha sido una década de dolor para el arte dominicano porque no aparece una explicación dentro del orden de la lógica de la vida que no sea observable desde una perspectiva mistérica y es como una cuota importantísima de la más alta representación de los del arte nacional han fallecido se nos han ido algunos a muy determinados podríamos mencionar empezando por la partida temprana del artista Cuquito Peña un reconocido pintor de Santiago que de pronto se nos fue después tuvimos la partida del pintor, gran pintor Alberto Villoro un artista consagrado que entregó todo su fundamento todo su espíritu toda su energía creativa para servirle a la República Dominicana inmediatamente después bueno pues un poco más anterior tuvimos la pena del gran maestro Cándido Vido un artista que además de aportarle a la República Dominicana un lenguaje propio un lenguaje personal a través de esa gama de azules y sus soles también fue un Moseas un filántropo un hombre que fue capaz de desprenderse de sus propios recursos para establecer en su pueblo natal Bolón una plaza de la cultura la plaza de la cultura de Bolón y el Museo Cándido Vido se nos marchó el maestro Cándido Vido de manera temprana pero inmediatamente después tuvimos la pérdida de una consagrada maestra a quien yo le decía la más joven de las artistas dominiqueras la maestra Susy Le Pidrán aquella mujer que con sus manos fue capaz de construir armaduras arquitecturas ensambles en hierro esculturas monumentales mecánicas maquinotrones le llamaban ella y la perdimos se lo marchó pero antes se lo había ido la profesora y gran artista Midia Semra pero al fragón de esas muertes tempranas se nos fue el consagrado maestro Domingo Liz un hombre que dejó una estela de disimulados en su condición de profesor de la escuela nacional de esa arte y más recientemente la pérdida irreparable irreparable del hombre cuya obra y era en sí mismo fue marca país fue parte de la identidad más pura del ser dominicano el maestro de haber tenido el honor de trabajar muy de cerca con cada uno de estos artistas con algunos de ellos viajando por distintas partes del mundo por distintas geografías actuando como curador y asesor de sus proyectos expositivos lo que quiere decir que hoy en mi particular caso como ser humano como profesional y yo soy que está en sí mismo también no acabamos de recuperarnos de esas sencillas pérdidas pero aún así el calendario de las artes plásticas continúan activos y parte de esa actividad es lo que uno de los galeristas más vanguardistas de la República Dominicana uno de los galeristas más activos en la cotidianidad de expositiva de América Latina que es el Art of Rysel fundador y director de la galería Art of Rysel Arte Contemporáneo pues en un proyecto de colaboración interinstitucional e intercultural presentó en la emblemática Casa de Teatro una exposición de su artista más representativa José García Cordero a quien cariñosamente en la lengua de la cultura de la República Dominicana le llamamos Chiché García Chiché García Cordero quien en Casa de Teatro presentó su exitosa exposición concierto único un artista que agrega de manera crítica severa y certera lo que es son las crisis sociales de la República Dominicana lo hace desde una perspectiva de sensibilidad profunda es ácido es frontal y se ha ganado un espacio en el conexión de la República Dominicana y en la agenda de los especialistas por la sobriedad y contundencia de su discurso práctico parte de esa de esa del avance de ese calendario bueno pues tenemos lo que es la exposición del pintor de la montaña Eduardo Rodríguez un artista que vive en las montañas de Jarabacoa donde allí es interesante lo que es sucede para los dominicanos que viven en el exterior en Jarabacoa allá lo hablamos en Jarabacoa pues hay un nicho de artistas que conviven en una comunidad cada uno en su oficio y estoy hablando de maestros fundamentales como el maestro Fernando Peña de Filló uno de los ejes fundamentales de la atracción pictórica de la República Dominicana el maestro Iván Tobar de quien voy a hablar un poquito más tarde que está ante los grandes surrealistas del arte del surrealismo universal pero además hay otros jóvenes como Juan Bravo el maestro Roberto Flores que ya ha tenido que retirarse de la montaña debido a un colapso producto de una rama cerebral que ya dedicaron un programa a ese caso específico está este artista mismo Eduardo Rodríguez y muchos otros que están trabajando allí en las montañas de la copa pues Eduardo Rodríguez está presentando arquitectura del paisaje en el centro cultural Mirador Santo Dominio y es uno de los centros culturales de mayor presencia en la vida cultural de la República Dominicana con una agenda activa avanzada moderna contemporánea Eduardo Rodríguez está presentando lo que es un discurso paisajístico que se reconecta con la tradición paisajística dominicana y conecta con lo que es la paisajística cubana y no de esa me llega de mucha satisfacción invitarnos a ver este calendario de exposiciones que aún permanecen abiertas en la República Dominicana finalmente decirles que la exposición un siglo de arte dominicano en la conexión Fernando Valle Guerrero pues va a viajar del Museo de Arte Moderno al Centro Cultural Perió de Daniel así que soy a Vilper Altagüero sigan con Santo Domingo Vive porque aquí vive y se verá viniendo de manera activa las artes plásticas de la República Dominicana de la República Dominicana ¡Gracias! de la República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina